Música Que tú querís la presencia Como alante Te llevara Y eso no es el gobierno Tu mano Lo veo tan fuerte Desde la historia dispara Cuando todos Atacarán Se despierta Para verte Aquí se queda La clara La entrañable Transparencia De tú que viva Que es esta Como alante Te llevara Música 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 Vienes quemando una brisa Con solos de primavera Con solos de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda Aquí se queda la clara Se queda la clara La entrañable Transparencia De tu querida presencia Comandante Y aquí se queda la clara Y aquí se queda la clara Extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Se queda la clara La entrañable transparencia Y aquí se queda la clara 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 La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Te quedara Hasta siempre Comandante Hasta siempre ¡Gracias! 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 No arranesce a te ni, sa gente su ama. Un obranto antigu pari de intendi, non piude a te su, ti insari a frusiata, forti e fai mali, a kini a barra da, solo esco rau. Su vogu desistati, su ventude maestrali, e sa quade su gelu, no calagasi mai. Mai noi bollaturai, cu stessa terra nostra, vinci de peus asorti, e totus fai dorrai. E già mis eu sonnendi, un valin cam barata, sartiendi e cantendi, totus amma ubicata. I, un obranto antigu pari de intendi, non piude a te su, che insari a frusiata, forti e fai mali, a kini a barra da, solo esco rau. un obranto antigu pari de intendi, un obranto antigu pari de intendi, via un obranto antigu pari de intendi, sintetico, in pata di intendi, in testi di solito, un obranto antigu pari, un obranto antigen, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!